¡Atención! ¡Atención! ¡Eso es! Te paras y te vienes sobre él y te das la manga. ¡Eso es! ¡Atención! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Agarra tu mano! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Qué bonito la droga! ¡Corre!